Lo que vamos a proponer hoy es cómo hacer para desde la Argentina, desde un municipio de la República Argentina, poder soñar y realizar una empresa que nos permite ganar. ¿Qué tipo de ejemplos se quedan esas personas? ¿Qué ejemplo de un campeón? Un ejemplo de voluntad y sacrificio, para empezar. O sea, no se llega a eso si no te rompes el alma. Un ejemplo de un tipo que sabe cumplir reglas. O sea, tiene un reglamento, el reglamento es su deporte. Que sabe trabajar en equipo, que sabe que sin su equipo no hay nada. ¿Por qué? Porque el orgullo que siente una población, cuando no es que saca a uno de pedo, cuando tiene la manera y la forma para mostrarse al mundo como un creador de... El orgullo es muy particular. Y lo siente el carnicero, lo siente el tipo que atiende el kiosco, además de los propios entrenadores y el propio sistema organizado que produce... Entonces, lo primero que hay que hacer es... A ver, Madryn, ¿qué tipos tenés que rompen la normativa? ¿Qué es que rompen la normativa? Ese loco apasionado que ama ese deporte. Lo ama con locura. O sea, no es su profesión, es su pasión. Primero hay que detectar a los apasionados. Una vez que está el apasionado, alguien puede decir, no, lo que pasa es que no está actualizado. Se actualiza. Lo que no le podés poner. Y el de patas cortas, para todos los deportes donde vos tengas que tener el centro de gravedad pegado al suelo. Fútbol, rugby, levantamiento de pesas, lucha, judo. Entonces, yo ya tengo que las dimensiones me posicionan para... Obviamente, también acá juega el ojo director, que el ojo director es el ojo con el que uno enfoca. Y ese ojo ve las cosas antes. Mucho tiempo antes. Por lo tanto, si yo tengo un equipo de fútbol, y yo tengo... Bueno, este pibe está diseñado para jugar por derecha. Perfecto. ¿Cuál es su ojo director? El izquierdo. Porque le interesa lo que viene desde la izquierda. Él juega con la línea derecha pegada al costado. ¿Es derecho? Tenés la dominancia, tenés el esqueleto. ¿Con quién te quedás? Con los más fuertes y los más potentes. Y la otra cuestión es el salto. El salto, pero más que el salto en centímetros. El producto del salto en centímetros por el peso corporal es una medición acabada de la potencia de los estén. Entonces, tenés todo un condicionante de potencia para ver si podés o no podés jugar con lo bueno. Entonces, ¿no juego más? Sí jugás, pero jugás a un nivel determinado. Te divertís, ¿sabés? ¿Cuáles son tus limitaciones? Para ganarle a los demás hay que hacer bien las cosas fáciles. Y hay que ser un especialista en sentido común. Con sentido común, alcance y sobra. Teniendo en cuenta que el proceso para ganar es un proceso donde la mejoría es implacable a los lados de 12 años. Entre 12 y 14 años de mejoría permanente, si vos tenés un buen piso, te llevan hasta el cielo. Aquí podemos detectar, por ejemplo, los privitos con problemas de síndrome metabólico. Que en la provincia de Buenos Aires son el 35.6% de los pibes. Tienen más peso del que tendría que tener. Y en el conurbano es más. Detectaste el pibito diferente de 9 años. ¿Qué hace, básicamente? En la escuela, en el club, en los procesos de iniciación deportiva. Aprende a moverse. Aprende la técnica, la coordinación es la palabra que gobierna el mundo hasta los 11, 12 años. El deporte de hoy en día lo ganan los veloces. O lo que es redundante, no puede jugar sin sol lento. No tiene chances. Y la velocidad tiene dos puntos muy importantes donde hay que darle bola. Entre los 6 y 8 años en las nenas, 7 y 9 en los varones. Y después de la pubertad en el nene. Y aparece la primera cosa divertida. ¿Cuántas veces por semana entreno a un pibe de 8 o 9 años? Todos. Todos los días. Todos los días. Pero no se cansa, es chiquito. ¿Ah, sí? Decíle a Maradona que no podía jugar la pelota el miércoles porque ya había jugado el martes. ¿Cuántas horas jugaba la pelota Maradona? Y no está mal que a los 10, 11 años, vos ya sepas, esfuerzo, logro, entrenar, no jugás ya a la pelota, entrenás. Que no es lo mismo que trabajar. Entrenar es entrenar y trabajar es otra cosa. Entrenar es un placer y trabajar... Proteína no vamos a ningún lado. A ningún lado, ¿eh? Comen los piojos. Porque el pibe no solo está creciendo, sino que la estás entrenando. Entonces te tienen que dar los números de proteína. ¿Qué es lo que uno le dice a la mamá? Señora, mire, esto es así. ¿Ven a manito de su pibe? Tres veces por día de proteína en el plato del chiquito. O sea, tres veces por día tiene que comer su manito de proteína. Proteína de pollo, carne, pescado... O sea, la recuperación de un atleta no es la misma que la recuperación de un cuatro copas. O sea, el tipo tiene que recuperarse. O sea, necesita dormir seis horas y media de sueño profundo, nocturno. Nocturno, no puede dormir de día. Y con condiciones ideales para irse a dormir. No se puede dormir mirando el celular. Un pibe deportista. O sea, es toda una serie de cuestiones elementales que hay que picarles eso.